El secretario de Educación, Heiner Mancera, en respuesta a las exigencias de padres de familia de alumnos de la Escuela Santa Ana, manifestó que la obra de la institución educativa se adjudicó el pasado jueves 24 de marzo al Consorcio Santander. Respecto al Colegio Santana, estuve en el plantón que estaban haciendo algunos representantes de padres de familia. Les aclaró muy bien que la obra del muro de cerramiento es una obra que está garantizada, tiene recursos, tiene licencia de construcción, tiene banco de proyectos, tiene ya la adjudicación de ese proceso y lo que falta solamente es terminar el contrato de la adjudicación de la interventoría y todos los trámites administrativos que conciernen con la compra de la póliza, con la firma del acta de inicio, con todas esas cosas, que eso nos puede llevar aproximadamente unos 20 días. Entonces quedamos hoy a estar a las 2 de la tarde nuevamente explicando y llevando toda la documentación física para que la conozcan. También manifestó que hay otras instituciones que también requieren intervención y que la administración distrital continúa trabajando para que se cumplan estos compromisos. Desde la alcaldía de Barrac de Armeja para poder cumplir con esta comunidad, no solamente Santana, son 5 colegios en los cuales se van a hacer obras que ya van a comenzar, Chico, Antonio Santos, Alejandro Galvis, Santa Ana y Real de Mares. Entonces son obras que es cierto que están reclamando hace varios meses, alguna vez más de un año, pero se están haciendo. Lo mismo el caso de Mari Villamizar. Estamos ya a punto de publicar la licitación para esa obra que se requiere también de Mari Villamizar. Se están cumpliendo los compromisos gradualmente en la medida en que se van dando los procesos administrativos. Y siempre le reitero, la Secretaría de Educación está con las puertas abiertas al diálogo con toda la comunidad educativa. Próximamente se espera que inicien las obras en las diferentes instituciones educativas que lo requieren.